Otro dice, papita, mamita, ¿las galletas tienen pita? No, entonces me comió un yo-yo Papito, papito, ¿quiere que te diga la gran mentira? A ver hijo, dime la gran mentira, papá Oye, ¿tú quieres tener plata? Sí, dile a tu papá o a tu mamá, ya lo sé todo y vas a ver El niño dice, mamá, ¿qué? Ya lo sé todo, ¿ah? Toma, 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 cincuenta soles, no moleste, no diga nada ¿Dónde es su papá? Papá, papá, ¿qué, hijito? Ya lo sé todo, ¿ah? Toma cincuenta soles, sal, 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 sal Toca la puerta y viene el cartero y el cartero le dice, ah, este lo agarró Señor cartero, señor cartero, sí, ya lo sé todo, ¿ah? El cartero se puso a llorar, ¿quién te lo dijo, hijo mío? Hasta luego, será hasta la próxima vez, cuando estemos con las dimensiones conocidas Papá, la verdad que no chistes de Melko Kroben, papá, sal, sal, papá ¡Achés, achés, la mía es injusta! Los que no son graciosos tienen rating ¡Achés! ¡Achés, papá, 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 papá ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Llévenos con su hermanito! ¡Llévenos con su hermanito! ¡Vaya, hijos, vaya! ¡Llévenos con su hermanito! ¡Vaya! ¡Llévenos con su hermanito, si no caminan! ¡Ah, eso mero, 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 mero!